Ah Don Senado ¿Usted qué la conoció? Dígame cómo era No me gusta recordarla Porque yo tuve mucha culpa en todo aquello que pasó Hace 20 años Mis hijos Mis hijitos adorados Dios mío Podré volver a vernos algún día Hijo Hijo de Dios ¿Y cómo pintan las carreras de caballos, eh? Pues bien Nomás que no tenemos ni para entrar al hipódromo, eh Condenado flaco, mía nomás si hasta es buen cochinero, desgraciado Ya sé que me gruñen las tripas de hambre, madre Sí Pero ese ni quiso figarnos un ménigo café ¿Sabes qué? Yo mejor me voy a la casa ¿Para qué? ¿Qué vas a tu casa? Pues estar en mi casa Ay, vas a tu casa Estar en tu casa Qué lindo Bueno, pues por lo menos voy a estar con mi mujer Ya ves que ella tiene razón Que dice que tú tienes la culpa de que yo soy bueno para nada ¿Yo? ¿Yo? No entiendo por qué no eres más sociable sabiendo que te vas a quedar encerrada todo el resto de tu vida aquí No me importa Al fin y al cabo no tengo nadie que me espere allá afuera Pero, ¿y si algún día sales libre? Yo no sueño Tengo los pies bien puestos sobre la tierra Aquí me quedaré hasta que me muera Aunque ya estoy muerta en vida No me condenaron a la pena capital Pero me fueron matando poco a poco, minuto a minuto Día tras día y año tras año He tardado 20 años en morir lentamente Bueno, pero estás pagando lo que hiciste Estás aquí por asesina, ¿no? Mataste a alguien Yo no maté a nadie, que quede claro Yo no soy una asesina Estoy pagando la culpa de otra persona Y no sé por qué te estoy explicando Tú puedes pensar lo que quieras, no me importa Bueno, si tú no mataste a esa persona ¿Quién es el culpable? A ver, explícame No hubo un solo culpable Hubo muchos culpables Fueron todos Todos aquellos cobardes ¿Todos de qué hablas? No te entiendo No hace falta Me entiendo yo y con eso basta Y no te preocupes, sobrina Yo estoy convencida de que Esteban va a terminar casándose contigo Bueno, mientras hagas lo que yo te diga No vas a tener de qué preocuparte Pero tienes que ser muy paciente Seré todo lo paciente que se necesite La fortuna San Román Bien lo va Daniela, si no te apuras Se nos va a hacer tarde para la ceremonia Sí, tienes razón No me tardo Bueno, te veo luego Ana Rosa Sí tía, gracias por todo Yo te vengo de hoy Ana ¿De verdad piensas casarte con Esteban Aunque su familia se oponga? Yo voy a casarme con Esteban No con su familia No te confíes Alba es una enemiga muy poderosa Y si se lo propone Puede terminar con tus planes Durante estos 20 años casi no he hablado de esto con nadie Pero cuando empezaste a preguntarme los recuerdos Se me agolparon en la mente Tú puedes hablar conmigo con toda confianza Sé guardar secretos ¿Qué hizo esa mujer para matarla? Nunca se supo De lo único que me enteré fue que en la autopsia Revelo que Patricia estaba embarazada Que estaba esperando un hijo cuando fue asesinada Dios mío, María Ay, si de veras quieres desahogarte Cuéntamelo tú Todo desde el principio Todo empezó hace 20 años Los mismos que tengo aquí encerrada Mi marido y yo junto con unos amigos salimos de mi país México A pasar unas vacaciones Viajamos por diferentes lugares Y nos hospedábamos en los mejores hoteles En ese viaje también iba Patricia Esa mujer que dicen que asesiné ¿Patricia va sola? No Me acompañaba Arturo, su esposo No, no, no entiendo No entiendo Solo era un grupo de amigos También iban las tías de mi marido Alba y Carmela La primera perversa Y la otra sin voluntad Siempre dejándose dominar por la hermana Las dos se opusieron a mi boda con Esteban Porque yo era de otra clase social Y la otra sin voluntad ¿Es aquí? Ay, bueno, yo solo quería... Después hablamos Yo me voy de aquí Yo también Ey, 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 ey Ustedes no van a ninguna parte Recuerden que estamos aquí para honrar la memoria de su madre Nada más debe de importarles Qué desvergüenza de la fula maesa Presentarse en la iglesia en este día Apenas lo puedo creer No, y en estas fachas, cállate Oye, yo creo que estuvo muy mal que esta... Ana Rosa, como se llame Haya venido acá después de lo que pasó anoche ¿Verdad o sí? Es una descarada Ya se nos ocurrirá como alejarla de Esteban Para siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hermanos Alma Carmela Esteban Fabiola Bruno Daniela Demetrio Y Servando Entre ellos Está el asesino Uno de ellos asesinó Patricia ¿También sospechas de tu marido, mi madre? Sospecho de todos De todos Mamá Mamacita Nunca permitiré que alguien ocupe lugar En esta casa Tu lugar en esta casa Te lo juro No sabes cuánto extraño a mis hijos Los dejé tan pequeñitos Mi hija era tan linda Todos se rieron de mí cuando me peñé Y poné la estrella Me encantaba ese nombre Y así la bauticé La estrella Mi pequeña estrella Que será bella Será feliz Será feliz Mamá Si supieras Si pudieras verme Soy tan infeliz Mamá Mis hijos